Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí has subido la marea y consuelo paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera a agarrar entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Eso va a ser! ¡Aroba de mí a donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torre el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los bolsacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo pa' ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso hizo con el pañado! ¡Con el pañado y con la paella! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! ¡Y me, me, me! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me, me cobró el tío la pa... ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Y ya no fui más! ¡Jaja! ¡Eso! ¡Me va a... ¡Me va a... ¡Me va a... ¡Jaja! ¡Me mandó por la noche! ¡Había mamá a la maja el agua! ¡Y para la mañana había subido! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Cuálquiera estaba con esta la paella grave! ¡Algo pequeño está! ¡En el... En el barco ese del petróleo! ¡Jaja! ¿En el Prestige? ¡Eres peltriense! ¡Y ya no traba el mal a la cocina! ¡Ya borré sin la cocina! No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calabos, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay, ya borrecí la playa! ¡Hemos llorado los dos! ¡Ya te estoy, no es para tanto, hijo! Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, ¡vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay!